No sé qué me hizo cambiar de opinión sobre reunirme con Roger. Prácticamente había decidido que, si el tipo mentalmente inestable que solo podía hablar a través de una marioneta era mi única opción, entonces se podía decir que estaba jodido de todas formas. Pero M aquí, a punto de entrar y ver qué tenía que ofrecer. Llegué temprano e inspeccioné el perímetro un par de veces en busca de alguien más. No había rastros de autos o algún otro tipo de actividad y, por lo que podía ver, el sitio llevaba abandonado por al menos una década. Me sorprendería si aún tuviera electricidad. Todo en lo que podía pensar es que era un lindo lugar para ser asesinado. Tomé un limpia pipas mientras esperaba y lo usé para raspar el interior de la boca de mi arma, un truco que aprendí de algunos de mis contactos más pesados de la ciudad. Si habían logrado incriminar mi arma con el asesinato del cuerpo que se pudría en la cajuela del auto de Vanessa, esto haría imposible rastrear cualquier huella balística. Guau, pensé. Tendré que averiguar cómo deshacerme de este cuerpo. Un paso a la vez. Ese era un problema para más tarde. Justo ahora tenía que descubrir quién movía todos los hilos. Nadie se presentó a las 8 y a las 8 con 5 minutos decidí romper en la bolera. ¿Qué importaba si cometía un crimen más en una noche como esta? Cuando intenté por la puerta de atrás me di cuenta de que estaba abierta, así que me escabullí por ahí con linterna en una mano y con mi arma firmemente sujeta en la otra. Todo el lugar apestaba a alfombra podrida y el aire se sentía grueso por tanto polvo. Seguí por el pasillo hasta el lobby principal, donde escuché la familiar voz de la marioneta que hablaba desde algún punto en las tinieblas. Vaya, 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 detective. Sí que has estado ocupado, ¿no? ¿Sabes? Si todo esto de investigaciones privadas no funciona, creo que tienes un futuro prometedor como terrorista. ¿Peter? Alcé la voz. ¿Dónde estás? Una figura emergió de las sombras del otro lado de la recámara y, de nueva cuenta, no era lo que esperaba. Podía ver la marioneta de madera observándome mientras se acercaba cada vez más. Sin embargo, la persona que la cargaba no era el mismo hombre que se sentó en la sala de mis familiares esa tarde. Roger era cargado y operado por una mujer joven y desagradablemente obesa. Su piel estaba bronceada y su cabello recogido en un par de colitas. Ella miraba a Roger mientras éste hablaba con la misma voz de siempre. ¿Quién demonios es Peter? ¿Esperabas a algún amigo? Porque recuerdo muy bien advertirte que vinieras solo. Apunté mi linterna a la chica y dije, ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Ella se cubrió los ojos con una mano y usó la otra para operar al muñeco, diciendo, No te fijes en ella. Esta es tristeza. Tuve que encontrar un nuevo huésped después de que el conserje tuvo su… pequeño episodio. ¿Un nuevo huésped? Ten, querrás llevarte esto. Su cabeza giró hacia un lado, observando a la chica, tristeza, y le asintió. Esa era su señal para sacar un celular de su bolsillo y ofrecérmelo, el cual acepté. Sé que eres lo suficientemente listo para darte cuenta que para este punto tu teléfono está más que intervenido y localizado. Llévate este para poder localizarte cuando lo necesite. Esto era inquietante. Los labios de la chica no se movían para nada. Asumí que la marioneta se controlaba remotamente por voz de alguna manera, y esta chica movía los labios de madera en una coordinación perfecta. Era una locura. De acuerdo, ¿Qué eres exactamente, Roger? Me encantaría saber con quién estoy lidiando. Roger dejó salir una alegre risotada y contestó, Bueno, rara vez sabemos con quién estamos hablando. ¿No estás de acuerdo? Mira, apuesto a que tienes muchas preguntas, pero solo tengo tiempo para contarte lo importante. Tendrás que averiguar el resto por tu cuenta. Si no te sientes cómodo con este arreglo, entonces eres libre de largarte, porque las únicas respuestas que tengo interés de ofrecerte son sobre Vanessa. Tal fue nuestro trato inicial. Mené la cabeza. Ah, como sea. Sigamos con el plan. ¿Qué encontraste? No es lo que encontré, detective. Roger giró su cabeza hacia tristeza y volvió a sentir, señalándole que me entregara una gruesa carpeta con la leyenda V. Riggin. La agarré y empecé a ojearla. Roger, o quien sea que controlara realmente a Roger, había cumplido una increíble y extensa lista. Su trasfondo, infancia, familia, reportes, ensayos escolares, toda su vida estaba catalogada en estas páginas. Era un trabajo impresionante. Me detuve en la página que decía contraseñas, seguida por una lista. ¿Cómo conseguiste sus contraseñas? Bastante fácil, de hecho. Solo necesita las respuestas a algunas preguntas de seguridad muy básicas. El nombre de la dama de honor de la madre. El mejor amigo de su infancia. Color favorito. Primera mascota. Ah, ¿cuál es el punto de tener una contraseña segura cuando el dueño es tan fácil de leer y descifrar? Miré la lista hasta que encontré un código de seis dígitos denominado celular. En ese momento sentí la repentina urgencia de cambiar todas mis contraseñas y esfumarme del radar permanentemente. De acuerdo. Dices que no es lo que encontraste. ¿Te molestaría explicarme a qué te refieres? Él continuó. En 1604, una estrella explotó, creando la supernova Kepler. Fue ampliamente reportada y registrada en todo el planeta. Una nueva estrella en el cielo nocturno. Fue algo grande. Las religiones clamaban que era prueba de sus dioses. Músicos escribieron canciones sobre ella. Las personas perdieron la cabeza. Tanto que seguimos pensando en ello cientos de años después. La gente pasa sus vidas tratando de encontrar un nuevo objeto, ahí arriba, en el vacío. Pero lo que me parece gracioso es que, en la última década, una docena de estrellas han desaparecido. Yo diría que ese es un fenómeno igual de relevante, ¿no? El cielo nocturno continúa cambiando irremediablemente, pero nadie cuenta historias de cuando algo viejo se desvanece. Solo cuando algo nuevo aparece. Me pregunto, ¿qué dice eso de la humanidad? ¿Estás diciendo que la clave aquí no es encontrar algo que no debería estar ahí, pero lo está? La clave es encontrar algo que debería estar ahí, pero no es así. ¡Bingo! Ahora suenas como un detective de verdad. ¿Ok? ¿Quieres decirme que debería estar ahí? ¡La madre! Miré a la chica, tristeza, en busca de cualquier tipo de emoción, pero no podía percibir nada. Y estaba seguro que no buscaría expresiones en una marioneta. ¿Qué hay con ella? Casi no tiene huella en este mundo. Es una roca que cae en un estanque sin crear olas. ¿Dónde está? ¿Por qué no está volteando al mundo de cabeza para encontrar a su hija? Puse la carpeta bajo mi brazo y busqué mis cigarros, encendiendo uno antes de contestar. Parece saber mucho. ¿Sabes lo que es el delirio de Capgras? De hecho, no. Pero, por favor, ilumíname. Vivo para aprender. El síndrome de Capgras es una condición mental donde uno piensa que un conocido, alguien que amas, ha sido reemplazado. La madre de Vanessa sufría de esto. Un caso severo. Me decía mierda como, Oh, sé que luce como ella, actúa, habla y huele igual que ella, pero esa cosa no es mi Vanessa. Nadie podía hacer nada para convencerla de lo contrario. Sus neuronas simplemente se rehusaban a funcionar correctamente. ¡Guau! Eso está jodido. Sí. Después de escucharme, se quedó callado por un rato. Aproveché para terminar mi cigarro. Fue ahí cuando finalmente pregunté. ¿Eso es todo? Detective, me parece que no se da cuenta de la gravedad de lo que acaba de decirme. Oh, ¿en serio? Sí. Esta es la clave de todo el asunto. Esta es la razón por la que escogieron a Vanessa. Hicieron un magnífico trabajo escondiendo a la madre. Tanto así, que no puedo encontrar su nombre por ninguna parte. Espera. Retrocede un poco. ¿A qué te refieres con que esta es la razón por la que escogieron a Vanessa? ¿Qué sabes que yo no? En algún lugar lejano a mis espaldas, un sonido metálico salió de la oscuridad. Una puerta se abría. ¡Oh, mierda! exclamó Roger, susurrando. ¿Hueles eso? Enviaron a una de esas cosas enormes. ¿Cómo nos encontraron, detective? Sé que no eres tan estúpido como para que te pongan un micrófono, ¿o sí? Apagué mi linterna, saqué mi arma y la apunté en dirección del ruido. ¡Jódete! Susurré. ¿Cómo sé que tú no trajiste a alguien aquí? Estaba muy oscuro ahí dentro, pero podía olerlo. Una esencia abismal que provocaba arcadas, como carne en descomposición o excremento putrefacto. Se acercaba a nosotros. Sus pisadas sonaban pesadas. Podía escucharlo respirar fuertemente. Era como un gruñido gutural y bestial. ¡Detective! Hay tres salidas a nuestras espaldas. Tendremos más oportunidades de salir con vida si nos separamos y nos vamos. Para variar, estaba de acuerdo con él. Me había fijado en la salida más cercana a mí antes de que incluso empezáramos a hablar. Y ya estaba corriendo hacia ella para cuando escuché que Roger gritaba, ¡Ahora! La cosa, sea lo que sea, empezó a correr. Arrojé el archivo de Vanessa y encendí la linterna al mismo tiempo que corría hacia la puerta. No pude ver hacia dónde se fue la chica, pero esa cosa estaba justo detrás de mí, acercándose cada vez más. Golpeé las puertas y éstas se abrieron de par en par, haciendo que cayera sobre los escalones del otro lado, antes de girar sobre mi espalda, encarando la salida. Me incorporé un poco, apuntando con mi arma al umbral vacío. Lo que sea que estaba ahí, se desvaneció. Y no tenía ganas de quedarme a averiguar a dónde se había ido. Entré al auto y me largué de ahí. Parte de mí quería irse por la carretera y nunca regresar. Pero la parte más fuerte de mí se dio cuenta de lo patético que eso sería. ¿Qué era esa cosa? ¿Alguna clase de asesino a sueldo? Parecía que cambiaron de planes cuando su incriminación con el cadáver no funcionó. Y ahora recorrían al viejo y confiable homicidio. Sabía que no duraría mucho en las calles con el reporte del auto y no podía volver con Jamie porque la policía lo estaría vigilando. Hace tiempo que me había quedado sin opciones. No fue sino hasta que pasé de largo por un bar y noté que estaba abierto que me di cuenta de lo desesperado que estaba. He ayudado a cazar recompensas a rastrear a cretinos en un par de ocasiones y nunca deja de sorprenderme lo estúpida que puede ser la gente cuando están en la fuga. Si tan solo mantuvieran un perfil bajo sin llamar la atención no los hubieran atrapado. Si hubiese sido yo es lo que hubiera hecho. Imaginé muchas cosas en esos casos y si me hubieras contado hace una semana lo que estaba a punto de hacer te diría que habías perdido la cabeza. Jamás sería tan estúpido. Me detuve en el estacionamiento del bar al lado de aquello que llamó mi atención en el camino. Una patrulla se había estacionado al revés en un cajón. Revisé las placas para asegurarme y... Tenía razón. Era la misma patrulla en la que estuve temprano por la mañana. Entré al establecimiento y escané el sitio. Era un bar pequeño, mal iluminado. Con una desgastada mesa de billar, rocola descompuesta, cabezas de ciervos en cada pared y música country inundaba el sitio. Un par de clientes estaban sobre sus bancos frente a la barra viendo algo en la televisión en silencio. La bartender era una vieja y desaliñada mujer que, al parecer, no sabía sonreír. Estaba recargada sobre la barra con los brazos cruzados y llevaba un chaleco improvisado, hecho de una chaqueta de mezclilla a la que le habían cortado las mangas. En la esquina más alejada se hallaba O'Brien, sentada en una pequeña mesa, sola. Miraba algo en su celular. Fui directo a la barra y ordené. Deme uno de lo que sea que está tomando la mujer de la esquina. La bartender la miró. Luego me dedicó una mirada de decepción y dijo, ¿Y algo para ti? Una cerveza y una coca. Me toca ser el conductor designado. Hizo un gesto de exasperación, me entregó la orden y agregó, ¿Sabes? No es de mi incumbencia, pero tú y ella no combinan, cielo. Sé que a lo mejor no es políticamente correcto lo que sea, pero mezclar razas está mal. Es solo mi opinión. Gracias a todas las malditas locuras que ocurrieron en el día, casi olvidaba lo mucho que odiaba esta pequeña ciudad de mierda. Pero nada con una fresca dosis de racismo clásico para recordármelo. Puso las bebidas frente a mí y le lancé un par de billetes en la barra. Tienes razón, no es de su incumbencia. Puse la cerveza frente a ella y tomé asiento, esperando ansiosamente si había cometido otro error. O Brian apartó la vista de su teléfono y me dedicó una fría mirada. Yo le respondí con una sonrisa. Probablemente, esta era la apuesta más estúpida y arriesgada que hice desde que llegué a esta pocilga del pueblo, pero mis entrañas me decían que ella no era uno de ellos y mis entrañas me han dado buenos resultados en el pasado. Comenzó a reír, ignorando instantáneamente su ebriedad. Ok, hasta ahora todo bien. Gracias, uñas pintadas, pero soy una adulta. Puedo conseguirme mis propios omníferos. Solo quería darte las gracias por pasearme en la mañana. Vaya, todo un caballero, ¿eh? No, claro que no, lo juro. Volvió a reír y bajó su celular. Era el momento de la verdad. O me arrestaba, o... Terminó su cerveza a medias y puso el vaso junto a otros vasos vacíos. Luego tomó el que le había llevado y le dio un generoso trago. Yo le di un pequeño sorbo a mi bebida y esperé a que hablara. ¿Tuviste suerte, detective? Mucha, pero mala. Y supongo que esperas que eso cambie en este momento. Bueno, no puede empeorar, ¿o sí? Miré de regreso al bar y noté que la mujer nos observaba con disgusto. No puedes decir que no te advertí. Gracias por el trago, pero tal vez deberías irte del pueblo antes de que alguien con ganas de arrestarte se dé cuenta que estás en la cantina. ¿Alguien como tú, oficial? ¿Alguien como yo? Definitivamente no. Como podrás ver, me mostró los vasos en la mesa. No estoy de servicio y cuando no estoy de servicio puedes llamarme Amelia. Mira, sé que esto sonará bastante atrevido, pero ¿te molesta si te hago un par de preguntas? Volvió a reírse bastante fuerte, una profunda y genuina risa de alguien borracho y me hizo darme cuenta que, bajo otras circunstancias, seguramente disfrutaría mucho echándome unos tragos con Amelia o Brian. Ah, seguro, ¿por qué no? Pero yo también podré preguntarte cosas. Me parece justo. Bien, ¿hay alguna señora uñas pintadas? La hubo, un par de veces, de hecho. Pero, algo en ser un esposo aburrido y tranquilo no terminó gustándoles. ¿Y yo qué pensaba que tu cruda honestidad era la que ahuyentaba a las mujeres? De hecho, esa es una de mis cualidades más encantadoras. Cerré una vez más y yo pude relajarme un poco. Dime, ¿qué trajo a una citadina como tú a este agujero en medio de la nada? Ah, no estoy del todo segura. A veces sospecho que morí y este es el infierno. Es una teoría razonable. No tienes que darle vueltas al asunto conmigo, Regin. Sé lo que quieres preguntar. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, no puedo ayudarte con eso porque sigo averiguándolo. Llegué hace un mes y todas las noches me voy a dormir pensando que las cosas no pueden ponerse más raras y todos los días me prueban lo contrario. Puedes llamarme Eric. No voy a decirte así, manicure, pero si me dejas fumar te diré todo lo que sé, aunque no es como que vaya a servirte de mucho. Saqué dos cigarrillos y encendí el suyo. Tras la primera bocanada, tosé un poco y se rió apagando el cigarro. Claramente no era fumadora. Sé que esto será difícil de creer, pero no caminé sonámbulo hacia el bosque esta mañana. Recibí una llamada de alguien que clamaba ser mi hermano. Sin embargo, él está muerto desde hace cuatro años. Luego escuché algo entre los árboles. Es complicado de explicar, pero cuando estuve allá afuera, el aire empezó a calentarse como si hirviera vivo. Ella escuchaba atenta y hasta ahora me seguía el hilo. Consideré terminar la historia, pero sabía que la verdad era mucho por procesar en estos momentos. Incluso si me creía, nada bueno saldría de decirle que murieron unos pueblerinos en una camioneta desaparecida. ¿Sabes qué? Te creo. Porque cuando recién llegué, hubo como toda una semana en la que la oficina se llenó con llamadas de los locales. decían que estaban siendo contactados por sus seres queridos que ya no están entre nosotros. Asumimos que eran un montón de chicos jugando una broma. No obstante, pronto nos dimos cuenta de que no era así. Algo realmente estaba ocurriendo a gran escala. La abuela Gertrude llamó al pequeño Timmy para decirle que no sabía en dónde estaba, pero que la tienen. Pusieron su cerebro en un frasco o alguna mierda así. Eso en serio asustó a la gente. Luego, cierto día, me ordenaron que dejara de investigar todo el asunto y me advirtieron que no volviera a hablar de ello. Me opuse un poco y luego me obligaron a encargarme de la estación de gasolina y... el resto es historia. Le di otro gran trago a su bebida antes de continuar. ¿Sabes lo que es una explosión de calor? No, pero... ¿creo que por el nombre será una explicación oficial de lo que pasó en el bosque? Si te quedas por aquí el tiempo suficiente, notarás un patrón. No importa lo que pase, no importa qué tan descabellado sea, siempre hay una explicación oficial. Nada sobrenatural ocurre nunca. Una explosión de calor es un fenómeno meteorológico, muy raro que sucede por estas tierras. A veces, las temperaturas se alzan hasta los 38 grados centígrados, incluso 50 o más, sin razón aparente. ¿Quieres saber por qué sé esto? Asentí. Hablaron de eso en la radio la semana pasada. ¿La semana pasada? Es una coincidencia muy extraña, ¿no te parece? Pero, ¿qué otra cosa podría ser? ¿Crees que alguien sabía que escucharía la radio hace una semana y querían asegurarse de que tuviera esta historia en mi mente para contártela esta noche? En caso de que te sentaras aquí mientras pensabas, ¿me pregunto si está ocurriendo algo sobrenatural? Me había terminado el cigarro. Lo puse en el cenicero e intenté pensar en qué decir, pero entonces sentí que algo vibraba en mi bolsillo. Saqué el celular que Roger me había entregado y leí el mensaje de texto. Tris está muerta. Esa cosa la atrapó. Buscaré un nuevo huésped. Cuídate. Hice nota mental de tomarme un trago a futuro en honor a la pobre chica. Si en verdad estaba muerta era una maldita lástima y no quería otra cosa más que encontrar a la persona responsable y tumbarle los dientes a patadas. Pero justo como el dolor en mi pierna y el shock por eludir a la muerte por meros centímetros en más de una ocasión, tendría que guardar esa idea en un profundo rincón de mi mente y dejarla ahí por un tiempo hasta después de... ¿Después de qué? Demonios, ni siquiera yo lo sabía. Mira, Riggin, soy tan fan como cualquiera de seguir órdenes ciegamente a pesar de que tengan consecuencias negativas. Aún así, tampoco puedo ayudar a un fugitivo. Iré al tocador y espero que te hayas ido para cuando regrese. Y luego, quizás cuando termine mi bebida, llamaré a Clyde y le diré que pasaste por aquí. ¿Crees que eso te dé bastante tiempo para que escapes si vayas con el mejor abogado que conozcas? Sí, podría ser eso, pero este es el detalle. Siempre hay uno, ¿no? No te va a gustar esto, pero necesito un enorme favor. Tenía razón, no le gustó. Gracias por ver el video, espero lo hayas disfrutado. Si fue así, ¿me echarías una mano compartiéndolo? Si quieres estar al tanto de lo que subo, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Eso fue todo por esta ocasión. Nos vemos luego. Música 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 Gracias por ver el video.